El 50 aniversario del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva será la efeméride a la que estarán dedicadas las fiestas colombinas de este 2024. Así lo ha detallado el Teniente Alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico, Nacho Molina, quien ha estado acompañado por la alcaldesa Pilar Miranda y el autor del cartel, el joven Abraham Ceada. Aparece esa cinta de película que además nos hace una visión peculiar de nuestro paseo de la ría con la fiesta detrás. Y en la parte inferior, como no podía ser de otra forma, aparece el elemento que alude a la gesta descubridora, que realmente es a la que está dedicada esta fiesta, y es una interpretación de lo fresco de Daniel Vázquez Díaz. Se dieron a conocer varias novedades en la programación de las fiestas, entre las que destacan un espectáculo de drones previo al concierto de Ana Mena, complementario a los dos tradicionales pases de fuegos artificiales, o la presencia de actores de reconocida trayectoria como Jorge Sanz el día de la inauguración de las fiestas. Además, se ha querido hacer un guiño especial en el reloj de la portada de esta edición. Las cuatro de la mañana es la hora más significativa de la concepción, una hora que las cofradías normalmente todas cambian sus horarios, las siete y diez, las ocho, las nueve, las diez, pero hay una que está invariable desde hace siglos en Huelva, que son las cuatro de la madrugada, y si la fachada es la concepción, pues para poner cualquier hora, pues se pone a la hora que sale, como dice Pilar, pues el señor de Huelva. Además de novedades tecnológicas y de seguridad, estas fiestas colombinas apuestan por poner en valor el patrimonio cultural de la provincia sin dejar a nadie fuera. Y además de los aparcamientos accesibles, vamos a tener aseos accesibles, un espacio de concierto específicamente accesible para personas con discapacidad, intérprete de lengua de signo, y desde las ocho de la tarde hasta las diez de la noche no va a haber música en la zona de los cacharritos ni ruido para que puedan ir niños que tengan problemas ante el ruido. Del mismo modo, la alcaldesa confirmó la consolidación del Día del Niño, que será el día 29 de julio con precios rebajados, concretamente a 2.50 para niños y 3.50 para adultos. Estarán a disposición de la ciudadanía seis líneas especiales de autobús que abarcan todos los barrios y que realizarán el recorrido de ida y vuelta de manera continuada desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana entre semana y hasta las siete durante el fin de semana.